Mediante un comunicado de prensa, la electrificadora de Santander informó que presentan afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Informa que debido a las manifestaciones que impiden el acceso a la sede principal de ESA Barranca Bermeja, no se ha podido atender uno de los daños registrados en las últimas horas, ya que no ha sido posible facilitar el acceso del grupo especializado de trabajadores de línea viva. La ESA resalta en el comunicado que en esta sede se encuentra el almacén general de materiales y equipos necesarios para realizar estas reparaciones. Adicionalmente se ubican las oficinas de mantenimiento, parque aéreo de vehículos especializados, la subestación eléctrica y la oficina de atención al cliente, por lo que no poder ingresar a las instalaciones representa un alto riesgo para el servicio de energía en Barranca Bermeja. La ESA también reitera su disposición al diálogo con las comunidades y espera que sea superada esta situación para normalizar sus operaciones y continuar brindando el servicio.